Hoy me pongo a jugar y caen gotitas de agua y sale el sol para calentarnos. Me mirabas lentamente y un buen inicio en un sol sobre la tierra. Nos vamos a cenar a la terraza con un beso tan dentro. La tierra por una capa terrestre con un momento de esperanza. Cuando nos marchamos, el sol nos alumbra muy cerca y nos hará gritar con ilusión. ¿Y quién será? Te enamoro al instante. El calor de tu cuerpo genera un abrazo y si me voy contigo a disfrutar. Bucearemos al fondo del mar, mientras que el sol nos alumbra muy poco. Y me llamas para cenar con un buen inicio y dar bienvenida al nuevo año. Yo quiero estar disfrutando de mi canción.